Bueno, vamos a seguir viendo momentos de la celebración de ese centenario en el aire. ¿Qué más sorpresas hubo, Cris? Pues mira, hubo tres sorpresas. A Andreu y a Berto les escribieron las instrucciones para seguir con el programa en sobres. Y esos sobres estaban dentro de unas urnas con cosas que no se esperaban. Vamos, lo que se llama meter manos sin ganas. Pues es el pack de bienvenida. Hay tres cajas misteriosas. No me vengas con la cosa de las serpientes, las ranas, podridas... Ha dicho que hay un sobre. A mí me da mucho miedo esto, tío. Vosotros decidid quién es el que mete la mano. Quiero dejar claro que no vemos nada. Qué cabrón es... Espagueti. Espera, quiero ver las caras de la gente, porque he visto como un poquito de asquito. Hostia, es que me da mucho miedo. Soy un cagao. No será la primera vez que has metido la mano en un agujero oscuro. No vale, no quiero, no quiero. Al fondo, al fondo, para atrás. ¿En serio habéis metido saltamontes vivos? Hostia, otro, otro. Yo pensaba que no iban tan en serio. Y metió la mano muy a saco. No voy a meter la mano. Es que me da mucho asco, ¿verdad? No, mira, digo una cosa. Baja tú, el que hace... Baja. Mete la mano aquí. Mete el pene aquí. No, papá. No, mete... El de... ¿Eh? Mira, no, no, no. La metemos los dos. Como aquí han hecho en Murcia. ¿Vale? ¿Sí o no? ¡Uah! Hostia, no, no, no. No, no, de verdad, que es que paso. Que no. Va, hombre, hostia. No, que no. Que tienes que sacar el sobre. Esto es un animal mitológico. Dice... No, te... Va, hombre, va. Bueno, ahí va. Va. Ya lo estáis viendo. Ya sabéis que aquí en Zapeando nos gusta mucho eso de sentir lo que sienten los demás, ver lo que los otros ven, experimentar lo que otros experimentan. Vamos, lo que en mi pueblo decimos copiar. Bueno, no nos hemos podido resistir, así que aquí están nuestras urnas misteriosas. Por favor, compañeros, venid aquí todos, ponedos dos y dos. Dice que sí. Dos a cada lado. No miréis. Que me dan miedo. No miréis. Cada uno de vosotros va a tener una única oportunidad. Tenéis que meter la mano, palpar el objeto y averiguar de qué se trata. Pero si pensáis que lo sabéis, por favor, no lo digáis. Callaos. Porque si tú ya lo averigüas, ellos dos no tiene gracia que metan la mano. Venga. Yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Dos cositas. Dos detalles. Tened cuidado porque hay algo que podría estar vivo. Podría. No, no, no juegues. No, no temáis porque no es nada venenoso. Tóxico sí, pero venenoso no. Tiene que ser rápido, Pedro. No, yo no, yo no. Tú primero. Las damas primero. Sí, sí, Pedro, Pedro. Va, va, va. Venga, va. Pero habrá que levantar. Espérate. Pero, hombre, ¿cómo haces las uñas? Mientras Pedroche lo mira, os voy a enseñar a vosotros qué es lo que hay aquí. No mires. Venga, va, va, va. Bueno, va. Pero puede que haya encontrado el amor. Venga, Pedro. Venga, sin mirar. Venga, va. Esto es como cuando te metes en el agua fía en la playa. ¡Venga, que está caliente! Que me da mucha miedo. Venga, que no tenemos tiempo. Y si me come el reloj. Mira, rápido. La puntita, meter y sacar. Venga, mete, saca. Venga, venga, yo estoy contigo. Venga, venga, vamos. Va, 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 que no tenemos tiempo. Va, Miki, Miki. Ya no puedo. Vale, Kike. No me digáis todavía que ahora os preguntaré a la que acabe Sara os voy a preguntar qué creéis que es. Hace mucho calor aquí dentro. Hace calor. Vale, Sara. Fue un momento que me he quedado yo a media. Ahí está. ¿Dónde se ha metido? No, entonces no da miedo. ¿Dónde se ha metido? Venga, que me toman. ¡Ay, ay! Oye, pero ¿por qué nos da miedo meter la mano? Venga, va. Venga, va. Porque somos gente normal. Ya, ya con eso vale. Pedro. Somos gente normal, dale. Vamos, Pedro. Venga, va, va. A ver, ¿qué creéis? ¿Qué creéis que es? ¡Joder! ¿Qué creéis que es? ¿Qué creéis que es? ¿Hay que decir también dónde vive o qué? ¿Qué creéis que es? Es que parece ceniza. Oye, mete la mano. No, esa es arena. Arena de playa. Amigos, habéis metido la mano. Yo lo sé, yo lo sé. O son gusanitos muy pequeños. ¡Son gusanos! ¡Vale! Venga, la siguiente. Me quedan dos minutos para irme a publicar. Rápido. Para aquí. Ah, yo, yo. Venga. ¿Por qué gritan? ¿Por qué gritan? Son gusanitos. ¡Ay! Ah, bueno. ¡Ay! Por disimular, por meternos miedo. Ah, ya. Cristina, te voy a ayudar porque necesito que esto lo hagamos rápido. Venga, ¿qué? No está vivo. No está vivo. No, no está vivo. Da asco. Vivo no está, pero da asco. ¡Qué asco! Y te lo podrías comer. ¿Qué cojo es esto? Ya, ya, ya. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Venga. Un poco solo, ¿eh? Pero has hecho trampa. ¿Ya has visto lo que es? A ver, ¿qué creéis que es? Espaguetis. Son espaguetis. ¡Ah! Va, la última. Alejaos, alejaos. No quiero que mireis. Oye, también vosotros este atreve los celos del público. Oye, la pelotcha no ha metido la mano en ninguno. Y no mires. ¿Eh? ¡Ay, la cabeza de Ponset! ¡Mira qué cara! ¡Bah! ¡Bah! ¿Pero por qué no ha dado miedo meter la mano? ¡Bah! No hay nada. ¡Bah! Venga. ¡Venga, va! ¡Saca la mano! ¡Oye lo que te gusta meter la mano! ¡Oh, ya! Perdón. ¿Es bonito? Sí. Vale. Creo. Pero no puede. Es que no. Es que no. Es que me da miedo. Venga, Miki. Necesito que ya meta la mano Cristina. Sin miedo, Kri. Sin miedo. Sin miedo. ¡Que no! Es que eres muy trabajosa. ¡Pero qué va! ¡Pero qué va! Diríjame la mano. Sin piedra. ¡A esta esquina! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Es un conejito! ¡Es un conejito! ¡Es un conejito! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Ahí lo gustaron! ¡Ahí lo gustaron! ¡Ahí lo gustaron!